Al menos en seis regiones del área metropolitana se registró un aumento en los casos de dengue, situación que provoca alarma entre las autoridades de salud. Se trata del sector de Taboga con un 6.7%, Pedregal 6.1%, Juan Díaz 5.3%, Betania 4.9%, además de Ancón con 4.1% y San Francisco con 3.5%. Para Ibex Martínez, jefa de promoción del Ministerio de Salud, los porcentajes son preocupantes, más con la llegada de las lluvias. Después del 2%, para nosotros es un signo de un nivel alto de infectación. Entonces los lugares que mencioné que son Taboga, que es un 6.7%, es un nivel alto al 2%. Entonces ya ahí nos da un signo de atención, que tenemos que ver en esa área, atacar el área. ¿Por qué? Porque tiene un índice de infectación del mosquito muy alto. Aunque se intensifican los operativos de fumigación contra los criaderos del mosquito, la colaboración de la población es fundamental. Pero cada persona, cada individuo en sus hogares tiene que mantener su área limpia, eliminar los criaderos del mosquito, no tener las basuras, no tener las chatarras, las llantas, evitar todo esto y más ahora que se avecinan las lluvias. Las lluvias lo van a ser, si tenemos estos recipientes, van a ser reservorios de agua para que el mosquito plurifere. Los casos de malaria también son objeto de análisis por el Ministerio de Salud. En lo que va del año se reportan 300 casos. Esas cifras de 300 casos ahorita es que estamos llegando a cada comunidad a hacer un diagnóstico oportuno. Y si estamos haciendo un diagnóstico oportuno, ya sea con pacientes con síntomas o pacientes asintomáticos, lógicamente nos va a aumentar la cifra. Y eso realmente es lo que queremos, porque si yo consigo a la persona que tenga síntomas o que no tenga síntomas, yo le voy a dar un tratamiento si me sale una prueba positiva. Las autoridades de salud aseguran que ya los sectores que han registrado aumento de casos de dengue se han reforzado las labores de fumigación y limpieza. Con cámara Gerardo Golis, Yarilis Ureña Navarro, Next Noticias.